¿Es posible desarrollar ese tipo de trabajo en algún sitio en España de tal forma que tú en algún momento determinado pudieras volver o es absolutamente ciencia ficción? El problema no es la falta de talento, el problema es la falta de inversión real. Y yo creo que para tener un ecosistema de innovación hace falta una inversión, una inversión sustancial. Dependemos de visiones cortoplacistas que son las que se llevan hoy en día en la política. Necesitamos planes nacionales y uno de ellos podría ser la inversión en ciencia, en investigación y desarrollo. ¿Queremos que España sea un centro puntero, un país puntero en ciencia e investigación? Al invertir en esto va a ser posible retener a la gente buena, va a ser posible traer de vuelta a la gente con talento que esté por el mundo y así crear este ecosistema.